Con una reunión de integración y camaradería, las autoridades universitarias dirigidas por la rectora, doctora Geri Ramón Rufner, dieron la bienvenida a 115 nuevos residentes sanmarquinos. La máxima autoridad recibió a los jóvenes becarios, quienes tienen en la residencia universitaria, un nuevo hogar. Durante su alocución, la rectora recordó a los flamantes residentes los beneficios que obtendrán de toda la universidad. ¿Qué es lo que busca la vivienda? Darles calidad de vida para que ustedes puedan tener los mejores ambientes y puedan seguir estudiando. Es importante recordar las reglas de comportamiento, entender que esta es una universidad pública, que si bien es cierto el Estado nos da el 55% del presupuesto, el 45% lo pone la universidad con recursos directamente recaudados y hace todo un esfuerzo por mantenerlo mejor. La doctora Ramón, junto al vicerector académico de pregrado, doctor Carlos Cabrera Carranza, entregaron chips, hervidores eléctricos, ollas, arroceras, colchones y polos a los nuevos residentes sanmarquinos. El sanmarquino es muy solidario, muy comprometido con sus compañeros. Uno está pendiente del otro, qué necesita, qué le falta y siempre nos damos la mano. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros. Y eso es muy importante entender. Mi compromiso con la comunidad sanmarquina como familia, somos una familia. Cabe destacar que el proceso de convocatoria para ser residente universitario se suele realizar una vez al año. Los postulantes son evaluados por trabajadoras sociales de las unidades de bienestar de sus facultades. Posteriormente, la comisión de becas de la universidad tiene a su cargo la adjudicación de estos beneficios.